Muy bien, demostró que es un equipo con personalidad, que se hizo fuerte local, revirtió un 2 a 0 contra un gran equipo contra Nules, así que no es poca cosa, pero bueno, sabíamos que cualquiera de los dos equipos se había ganado el derecho de estar ahí, así que obviamente va a ser un digno rival. Con esta historia a nivel continental creo que uno tiene muchas más posibilidades y bueno, muy contento de estar escribiendo esta página en la historia de Olimpia. Muy emocionante, muy emocionante porque ver toda esa gente como alentada, como apoyada al equipo y ver en las calles lo que está despertando este plantel, la verdad que es muy emocionante y bueno, esperemos seguir disfrutando de esto hasta el último partido.